Que Dios te bendiga. Adiós. Y entonces, mañana vengo a buscarte temprano, ¿ok? ¿Tú estás ahora con ella, Tito? No. Nada de eso. Lo que pasa es que ella me conoce a mí desde muchachito. Entonces tú a veces vienes y la encuentras contenta, y a veces no está contenta. Pero venga para acá, que usted y yo tenemos que hablar, señor Ordaz. Sí, señor Clemente. Tenemos que hablar de negocio. ¿De qué? Esto es entre usted y yo. Señor Ordaz, estos son los papeles de la adopción. Pero antes de hablar con cualquier persona, yo quería hablar con usted. Sí, señor Clemente. Señor Ordaz, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted contesta sí o no? ¿Usted quiere ser mi hijo? Derinita, mira que no me voy a oponer. Si Tito quiere tener a ese niño aquí en la casa, si él quiere adoptarlo, bueno, esa es su decisión. Pero tú estás de acuerdo con eso. Ese niño lo buscó Leila. Y si tú te casaste con Tito, era para vivir una nueva vida. Bueno, la casa es bastante grande. Yo pienso que adoptar a ese niño es así como ser una obra de caridad. Tito lo necesita. Él quiere un hijo. Bueno, después de entrar a los míos. No ahora. Ahora es él. Tito necesita amor. Y es que eso es lo que yo estoy dispuesta a darle. ¿Y? Te he dicho que no quiero que vuelvas a ver a esa. Tito, yo le di mi palabra a esa muchacha. Hace un año. Yo le di mi palabra. ¿Cuál palabra? Ayudarla. Por esos días, todo estuvo en la confusión, Tito. La empresa se iba a pique. Tú estabas muy mal. Estabas obsesionado con esa muchacha. Pero ya pasó. Cada día de mi vida la recuerdo menos. Y cada minuto que pasa lo dedico a olvidar ese disparate. Bueno, pero yo le había dado mi palabra. Y yo tenía que ir a verla. ¿Y qué le dijiste? Bueno, le ofrecía ayuda. Abogados. Joaquín. No, no, no. No, no, pero escúchame. Sí, hace lo que me vas a decir. Estos no son gastos que corren por cuenta de la empresa. Estos son gastos que corren por cuenta mina. Supuesto que tienes ese dinero. Desde hace más de un año y en una cuenta de ahorros. Necesito una cantidad. No creo que sea mucho. Es tuyo. Tú decides. Claro, siempre y cuando sea algo que puedas tener aquí. Son cosas personales. Maquillaje, crema. Usted sabe. Bien. Ábrila, ese no fue el dinero que te pagaron las empresas, Clemente. Digámoslo así. Bien. Ya te voy a dar. Aquí está tu libreta de ahorros. Este es el comprobante para que saques lo que necesites. Firmas en este línea y pones la cantidad. ¿Me permite un bolígrafo, por favor? Gracias. Epa, David. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. No salí. Te tengo una noticia. ¿Ah, sí? ¿Qué será? Se trata de Gabriela Suárez. Esta mañana hicimos entre Tarzan y yo unas redadas. Un dato que nos pasaron, tú sabes. Y capturamos a un tipo, entre otros. Pero el tipo es el que te interesa. Allanamos su apartamento. Buscamos centímetro a centímetro. Y encontramos un papelito. Entre otras cosas que tenía el tipo ahí, ¿no? Pero encontramos ese papelito. ¿De qué me estás hablando tú, pingüino? El tipo tenía la dirección de Aníbal Ortega, el piloto de Tito Clemente. Ramos, queremos hablar contigo. Queremos que nos cuentes algo. El inspector aquí te quiere hacer unas preguntas. ¿Por qué tenías esta dirección, Ramos? Déjame solo con el pingüino. Por favor, déjame solo con él, bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Ramos. José Ramos. Ramos. Estás bien enredado. Pero bien enredado, Ramos. Así que lo mejor que puedes hacer es hablar, ¿oíste? Ya yo, ya yo, ya yo expliqué todo lo que sabía. Pues no. Ahora y cuando empiece mi interrogatorio. Fíjate, yo por ejemplo quiero saber por qué te encontraron esta dirección. ¿Dónde está Aníbal Ortega? ¿Quién es Aníbal Ortega? Un piloto. ¿Y dónde está el piloto? Yo no sé, inspector. Pues es recomendable que se te refresque la memoria, ¿oíste? ¿Dónde está el piloto? Creo que sufrió un accidente. Ah, sufrió un accidente. ¿Qué accidente? ¿Se revaló en la calle? ¿Se cayó? ¿Lo atropelló un carro? Ya, pues, te habla. Te conviene hablar, estás muy enredado. Más de lo que tú piensas. Ese está complicado, inspector. ¿Qué tipo de complicación? Narcotráfico, inspector. En ese caso, a ese piloto le dieron una paliza. Y con ese piloto había una muchacha. ¡Gabriela Suárez! ¿Qué sabes tú de ella? ¡Conténtame! ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Mamá! ¡Matilde! ¡Vengan! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Mire! ¡Aníbal! ¡Hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un milagro, Lucía! ¡Dios mío! ¿Yo ves? ¡Ay! ¡Aníbal! ¿No ves? ¡Ay, hijo mío! ¡Aníbal! ¡Dios, gracias! ¡Muchas gracias, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Judia! ¡Judia! ¿Tú crees? ¿Qué, mamá? Bueno, eso es. Eso es que nos puede ver. ¡Ay!